Ha creado su propia marca y esto lo ha impulsado para que su carrera artística continúe en crecimiento. Con su experiencia, Lucho Barbosa incursionó para despedir una de las etapas más significativas en el ser humano, el tiempo de la graduación. Hoy vamos a celebrar y gracias a Dios del Ciego, hoy soy un profesional. Ha generado espacios musicales para amenizar las fechas especiales de los barranqueños. Lucho Barbosa deleita con su voz los buenos tiempos. Nada más claro para un artista que la satisfacción del deber cumplido, por eso entrega lo mejor a quienes han creído en su talento. Ahora en las plataformas digitales se encuentran las diferentes producciones de este hombre barranqueño que sigue inspirando al amor a través de sus composiciones.